¡Suscríbete al canal! 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 No me adivino el wey a pesar de todas las pinches pistas que me diga que eran más fáciles que para un niño de mi madre Es más, hoy me comentaste en mi video ¿Hoy te comentó? Hoy me comentaste Pero viste como te soltaba así como en el buscapies para que voltearas al otro lado Y dije, este fan me está otra vez molestando No lo puedo creer Es este wey Siempre Pues luchas en el estuche y en todas partes de nada Tengo la capacidad de cambiar la voz si quiero Y de hacerla así Muy bien Has hecho doblajes Hiciste una gaviota Claro, también doblé a... No puedo decir nada A nadie, olvídalo Exacto ¿Me ayudas con tu posición, por favor? ¿Cuál te gusta? Misionero, chivito de precipicio ¿Qué posición? Ah, nada más de aquí, ok, está bien Por aquí yo soy tu fan, te lo he dicho mil veces Es increíble lo que haces, es súper divertido Sí, obviamente, yo sí le he sacado la verdad Pero no, lo vamos a hacer ¿Te acuerdas cuando te enseñé a cantar Hakuna Matata que estabas bien, wey? Sí, claro Sí, la verdad Los niños, ¿les caes tú bien? ¿Eres amado por los niños? Yo soy amado por todo Aquel ser humano Que se topa en mi camino Soy un mal necesario Pero chicos, grandes, toda la familia me conoce ¿En qué me parezco al personaje que te enfrento? Está pesado, ¿verdad? Todo el peluche, cabrón, mira ya No puede aguantar Y Tati, voltea hacia arriba Tu cara hacia arriba Siente el pinche calor que se siente así No, 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 no Pero siente el calor hacia arriba Mueve la cara nada más hacia arriba No se ve pero adentro Puedes mover la cabeza Si mueves para arriba Sientes un pinche horno Oye, no Que te mata A ver, puedes decir Soy tu padre Yo soy tu padre A Yuri también le da clases Por supuesto ¿Quién crees que le dedicó la maldita primavera? Claro ¿A ti? ¿De dónde crees que viene la deidad? Deidad, deidad Exacto Lo que sabe cada quien Pero sí se ardió Yuri de que la deje Entonces me parezco al personaje que interpreté Pues que Digamos que tengo personalidad múltiple, sí Tengo cerebro múltiple Porque estoy muy cabrón Soy un sabio Y además tengo peluche en el estuche en todo el cuerpo Es muy llevado, dice Unas barbaridades Pero aún así lo queremos Es una más odio, amor Llevado, yo soy bien respetuoso Casi me mató allá ahorita Me persiguió Pero yo por hacer patria Nada más Mata a un chaparro Mata a un chaparro Qué poca abuela Bien jugado, bien jugado Mi mayor aprendizaje Podría ser que Escoja mejor mis proyectos Porque La verdad que me estén pidiendo fotos Y todo eso Pues no me gusta No es profesional Y todo eso Que me estén alabando Y todo eso La verdad es que Llega a ser molesto Yo que estoy acostumbrado ya A rozarme con estrellas de Hollywood De alto pedorraje Y todo Venir aquí con los mexicanos Eso me pasa por humilde Te mando un beso Donde no te pegue el sol Ahí está Oiga, oiga ¿Qué tiene? Josecita a ti Es una diosa Ay, Diosito santo ¿Eres más joven o más viejo que yo? Yo no tengo edad Ándale Soy un personaje mitológico Voy más allá del tiempo y el espacio No saben qué calor hace adentro Me imagino lo que pesa Parece que te metes a un horno De hecho huele Huele a león mojado Ay, en el momento que me quité la máscara Ese momento Lo bebí Pues con gran placer Porque me di cuenta Que no tenían Ni puta hija De lo que estaba pasando Lo más difícil de participar En quien eres la máscara Eh, pues La vida es un viaje Y tú me mostraste Lo loco que puede ser el trayecto Pero sobre todo Lo divertido Que es llegar al final Realmente es aguantar Estar en la pinche botarga Aguantar estar en el pinche personaje Acá, este Con todo el calor Porque si, este Es hablar Es cantar Es bailar Es aguantar El pinche olor de Omar Chaparro Todo eso No es fácil No es fácil Pero, pero Uno, porque es Dios Por eso lo hace Ella pelea sola Esto paga Agui, oi, oi Agui, oi, oi Agui, oi, oi What the fuck she Ah, ah, ah 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!